También las mujeres pueden Y además no andan con cosas Cuando se enojan son fieras Esas caritas hermosas Y con pistola en la mano Se vuelven re peligrosas Con un motor muy rugiente Y en una trócola blanca Con placas de sinaloa Llegaron quemando llantas Dos muchachas que venían Del barrio de Tierra Blanca En el restaurante Durango En la Puente California Tres muchachas esperaban Procedentes de Colombia Ahí quedaron de verse Con las dos de Sinaloa Todas vestían de vaqueta Y chamarras de vaqueta También cargaban pistola Debajo de la chaqueta Mucho dinero en la bolsa Y muy buenas camionetas Se sentaron todas juntas En una mesa tomaban Y se metían al baño Y andaban reaceleradas Yo las miré que salían Con la carita polveada Por lo que pude entenderles Algo alegaban entre ellas Creo que de billetes falsos También mentaban la hierba Pero lo hablaban en clave Para que nadie entendiera De pronto se oyen disparos Unas mujeres caían Las tres eran colombianas Lo dijo la policía Y las dos de Sinaloa A Tierra Blanca volvían También las mujeres pueden Aunque nos duela aceptarlo Lo digo aquí y donde quiera Porque pude comprobarlo Y como un hombre se muere Y eso no hay que dudarlo La carita syntaxe De la carita Que nadie se muere Y eso no hay que dudarlo Y eso no hay que dudarlo Y esa locura